pues a comenzar entonces ok entonces vamos a ah ah de veces te fallé, mas tú fuiste fiel tu gracia me levantó, me basta tu amor Dios eterno, tu luz por siempre brillará tu gloria, incomparable sin final en mi corazón te doy el control consume todo mi interior, Dios tu justicia y amor me abrazan Señor te amo desde mi interior Señor tu voluntad permanecerá, en ti me quiero perder en la vida tu adoración, Dios eterno, tu luz por siempre brillará tu gloria, incomparable sin final de mi corazón te doy el control consume todo mi interior, Dios justicia y amor, justicia y amor me abrazan Señor te amo desde mi interior Dios eterno, Dios eterno, tu luz por siempre brillará y tu gloria, incomparable sin final de tu amor te dice escondir prestar desde mi interior mi alma te doy el control de mi interior mi alma Señor perfecta de mi vida de mi Señor de mi corazón te doy el control consume todo mi interior, Dios La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Por todas las cosas que has hecho por nosotros El propósito de la vida sin usted en este mundo no tiene sentido Ayúdanos a vivir una vida significativa y tener la palabra de la historia de redención Como nuestro claro propósito y objetivo de vida Para que podamos cumplir todas las misiones dadas en este mundo Fijemos nuestra mirada en Jesús Y consagrémonos a la palabra y la oración Para que nuestro nombre se haga grande hasta que entremos en el reino de Dios Incluso si lo perdemos todo Que nunca perdamos nuestra fe Para que todos vivamos una vida sostenida por el propósito de Jesús de ahora y en adelante Bendice a todos los estudiantes de Beret Los pastores, familias e iglesias Con la bendición del cielo y de la tierra Para que caminen contigo como Enoch caminó con usted Por favor recuerda al pastor Lenín Mientras entrega tu precios mensaje Llénalo del Espíritu Santo Para que tu gracia se desborde por toda la capilla Que estés con la capilla de principio a final Y oramos en el nombre de Jesús Amén Ok, ahora Hoy tenemos al pastor Lenín Para compartir la palabra de Dios con ustedes Que todos seamos bendecidos otra vez Con el mensaje Pastor Lenín Amén Muchas gracias pastor Joshua Bendiciones mis hermanos Es un gusto y un honor poder estar nuevamente compartiendo Esta preciosa palabra De la historia de la redención A través de esta plataforma y en la capilla Gracias al seminario teológico Beri Y hoy vamos a hablar Sobre Bajo el título La fe por una fuente Amén La fe por una fuente Y también podemos entender que Primero La fe de Dios O sea La Biblia dice que la fe viene De parte de Dios Es un don de Dios Pero hoy Como hemos muchas veces hablado Sobre un personaje Llamado José Mucho Hemos escuchado mucho Sobre José Como ese personaje Que es un inspiración de fe Pero Yo quisiera que vayamos A Génesis capítulo 49 Desde el versículo 22 Al versículo 26 Génesis 49 Versículo 22 Al 26 Amén En el nombre de Jesús Dice Rama fecunda Eso sé Rama fecunda Junto a un manantial Sus vástagos Se extiende sobre el muro Los arqueros Lo atacaron Con furor Lo azahetaron Y lo hostigaron Pero su arco Permaneció firme Y sus brazos Fueron ángeles Por las manos Del poderoso de Jacob De allí es el pastor La roca de Israel Pero el Dios De tu padre Que te ayuda Y por el Todopoderoso Que te bendice Con bendición De los cielos De arriba Y bendiciones Del abismo Que está abajo Bendiciones De los pechos Y del seno materno Las bendiciones De tu padre Han sobrepasado Las bendiciones De mis antepasados Hasta el límite De los collados Eternos Y sean ellas Sobre la cabeza De José Y sobre la cabeza Del consagrado De entre sus De entre tus Hermanos Amén José Hemos aprendido A través del pacto De la antorcha Que José Vino a ser El primogénito Espiritual de Jacob ¿Verdad que sí? Él hereda La primogenitura Que había perdido Rubén Porque Rubén Había subido Al lecho De su padre Con su concubina Vilja Y en ese momento Pierde la primogenitura Hemos aprendido A través De la historia De la redención Que José Era el principal Personaje Del pacto De la antorcha Incluso aprendimos Que cuando el pueblo De Israel Sale de Egipto Lleva sus huesos Por 56 años Hasta poder Sepultarlos En la tierra De Siquén Y ahí Es el cumplimiento Del pacto De la antorcha Ahora Lo que queremos Aprender ¿Cuál fue El secreto De José? Porque vimos Que José Vivió tantas Aflicciones Tantos momentos Difíciles Pero dice Que José El secreto Fue que al recibir La bendición Del cumplimiento Del pacto De la antorcha La Biblia nos informa Que esto fue Debido a su fe Por eso fue Que él recibió Esta bendición Entonces podemos Decir que la fe De José Fue una fe Por una fuente Y vamos a ver Esta fuente Le hemos leído En Génesis 49 22 Que establece Que José Era una rama Fecunda Pero que esta rama Fecunda Estaba junto A un manantial Dice Una fuente ¿Verdad que sí? Fuente Y dice que sus vástagos Se extienden Sobre el muro Aquí la frase Por una fuente En hebreo Es Ale ajim Que significa Justo sobre la fuente O al lado De la fuente Entonces Vemos que si un árbol No es plantado Junto a la fuente Junto a una fuente De agua Puede Ok Momentáneamente Verse fructífero Y vivir Pero pronto Estará seco Y sus frutos No madurarán Sin embargo Sin embargo La vida de José Nunca jadeó Nunca sofocó Por falta de agua Sino que fue Constantemente Renovada Con agua viva Entonces ¿Cómo fue posible esto? Porque Fue posible Porque sus raíces Estaban profundamente Plantadas En Dios Las raíces De su fe Estaban fundamentadas En Dios Si vemos en Jeremías Capítulo 17 Versículo 7 Dice Bendito es el hombre Que confía en el Señor Cuya confianza Es el Señor Quien es la fuente De agua viva Aquí aprendemos Que el Señor Es la fuente De agua viva Por eso Cuando Jacob Le da la bendición A José Dice que Él es un vástago Él es un vástago Que se extiende Sobre el muro ¿Verdad? Y que es una rama Fecunda ¿Verdad? Entonces También en Isaías Capítulo 49 Versículo 10 Dice Que no pasarán Hambre ni sed Ni lo herirá El calor abrazador Ni el sol Porque el que tiene Compasión de ellos Lo guiará A manantiales de agua Lo conducirá Amén La vida de José Hemos aprendido Tantas cosas de él Él Desde su juventud Siendo un hijo Predilecto de su padre No solamente Él gozó Del amor De De ese privilegio De ser De ser especial Para su padre Sino que también Gozó del privilegio De recibir La fe De su padre Él recibió La fe De su padre Y vemos que Él totalmente Confió ¿Verdad? En el Dios Que su padre Le enseñó Él aprendió A depender De Dios Así como Cuando vemos A nuestro Señor Jesucristo Que siempre En todo lo que Hacía Siempre decía Que él Solamente la voluntad Del padre Quería ser Esto nos enseña Que cuando Nosotros confiamos En el Señor Dice Que no pasaremos Ni hambre Ni sed Ni nos herirá El calor Abrazador Porque el Señor Tiene compasión De nosotros Dice Y él nos guía A manantiales De aguas Él es la fuente De agua Él es la fuente De nuestra fe Él es De donde vienen Todos nuestros recursos Nuestras fuerzas También en Jeremías Capítulo 2 Versículo 13 Dice Porque dos males Ha hecho mi pueblo Me han abandonado A mí Fuentes de agua viva Y han cavado Para sí cisternas Cisternas agrietadas Que no retienen El agua Esto pasa Cuando nosotros Nos apartamos Del Señor Nos secamos Cuando Cavamos Esas cisternas Agrietadas Que no retienen Agua Es como cuando Nosotros Queremos Hacer las cosas Por nuestras propias Fuerzas Queremos buscar La solución De los problemas O la solución De cada situación Sin Abandonando a Dios Y confiando En nosotros mismos Por eso el Señor Le dijo A Jeremías Que dos males Ha hecho mi pueblo Número uno Me abandonaron Abandonar a Dios Dice En Jeremías Que es amargo Abandonar al Señor Y número dos Dice Que se seca No hay agua No estamos Estaremos Sedientos En nuestras almas Porque Él es el único Que sacia Nuestra sed Si vemos También en Jeremías Capítulo 17 Versículo 13 Dice Oh Señor Esperanza de Israel Todos los que te abandonan Serán avergonzados Lo que se apartan De ti Serán escrito En el polvo Porque abandonaron Al Señor Fuentes De agua viva Nuestra vida Si usted mira el polvo Si miramos el polvo El polvo Tiene dos connotaciones Una El polvo Viene un viento Res Viene un soplo Un viento Y se va Vuela el polvo ¿Verdad que sí? El polvo No te da nada sólido El polvo Simplemente Nosotros siempre Estamos limpiando el polvo Porque el polvo Se desvanece fácilmente Y así somos nosotros Cuando nosotros Nos apartamos de Dios Somos como el polvo Que podemos desaparecer Fácilmente ¿Verdad? Pero dice que el Señor Es la fuente De agua viva Así como dijo Jacob Dijo Jacob A su hijo José La fuente De José Era Dios De esa rama Frutífera Era Dios Por eso el Señor Jesús dijo En Juan capítulo 4 Versículo 14 Dice Pero el que beba Del agua Que yo le daré No tendrá sed jamás Sino que el agua Que yo le daré Se convertirá en él En una fuente De agua viva Que brota Para vida eterna Cuando recibimos A nuestro Señor Jesucristo Y mora en nosotros Nosotros somos Como esa fuente Dentro de nosotros Hay una fuente Que fluye No solamente Sacia nuestra sed Sino que también Podemos dar palabras Que saciarán La sed De aquel Que tiene Necesidad De escuchar Una palabra De aliento Una palabra Que pueda Fluir dentro de sí Y poder Sanar Y quitar Esa sed Que hay en el alma De una persona Que no conoce al Señor Y así como dice Cuando nosotros Bebemos del agua Que el Señor Jesús Nos da De su palabra Creemos en él Dice que dentro De nosotros Es como que Fluye una fuente De agua viva Fluye su palabra Fluye su espíritu Entonces vemos Que aquí En esta parte Lo que fluía de José Era la fe En cualquier circunstancia Que él vivía Él siempre vivió Confiando en el Señor Y buscando siempre De agradarle a Dios A pesar de su aflicción Esos atributos Especiales Que tenía José Era como una fuente Era por una fuente Dice que Esa fe Fue probada En varias ocasiones A lo largo de su vida Número uno Cuando la esposa De Putifar Lo sedujo Podemos ver aquí Que José La rechazó Diciendo ¿Cómo podré Cometer tan grave Mal Y pecar Contra mi Dios? Aquí Él demuestra Que él siempre vivió Una vida centrada En Dios Y eso lo vemos En Génesis 39 Versículo 9 Cuando dice Que No hay nadie Más grande Que yo En esta casa Y nada Me ha rehusado Excepto a ti Pero tú eres su mujer ¿Cómo entonces Iba yo A estar A hacer Esta gran maldad Y pecar Contra Dios? Todo lo que José Hacía Pensaba Siempre Dios Era el centro Dios era la fuente La fuente Que saciaba Su vida Que guiaba Su vida De la misma manera Vemos Que cuando Él interpretó Los sueños Del copero Y el panadero Del faraón Mientras estaba En prisión Dice Él dijo ¿No son de Dios Las interpretaciones? Génesis 40 Versículo 8 Dice Y ellos le respondieron Hemos tenido un sueño Y no hay nadie Que lo interprete Entonces José Le dijo ¿No pertenecen a Dios Las interpretaciones? Os ruego Que me lo Contéis Nosotros tenemos Que reconocer Que todos los dones Y todas las cosas Que nosotros Buenas Que podamos hacer Vienen De Dios Porque no hay Nada bueno Que podamos hacer Que no Sea Dios Entonces La Biblia nos enseña Que las buenas obras Son las obras Por la fe Cuando vemos En hebreo Que dicen Por la fe Abraham Por la fe Isaac Por la fe Jacob Por la fe José Dice que por la fe También Abel También Dice que Pudo traer Una mejor ofrenda Que su hermano Caín Por la fe Por la fe Podemos dar Una ofrenda agradable A Dios Por la fe Podemos ofrecer Un buen servicio Al Señor Por la fe Toda nuestra vida La fuente Tiene que ser La fe en Dios Amén Ahora ¿Qué hizo José acá? Dice que él estaba Revelando Que solo Dios Y de nadie más Era la revelación No había nada De él mismo Todo fluía de Dios Aun cuando estaba Interpretando Los sueños de Faraón Él le replicó Dios dará A Faraón Una respuesta propicia Y lo vemos En Génesis 41 16 Y también Dijo Y Dios Ha dicho A Faraón Lo que ha de hacer Génesis 41 25 Y él aquí Mostraba Mostrando así También Que todos los Asuntos Están en las manos Soberana de Dios Así también Nosotros Tenemos que poner Toda nuestra confianza Cada situación Que se presente En la familia En cualquier situación Tenemos que reconocer Tenemos que declarar Con nuestros labios Confesar Que todo Está en las manos De Dios Porque el que confía En el Señor Como dice el Salmo 34 Los que miraron a él Fueron alumbrados Y los que en él esperaron No fueron defraudados José siempre Pero en él Así como nuestro Señor Jesucristo Siempre confió En su Padre Él en el momento Que estaba siendo apresado Él le dijo a Pedro Yo puedo pedir a mi Padre Que mande una legión De ángeles A defenderme Pero él no lo hizo Porque él confiaba En los propósitos Del Padre Así nosotros también Tenemos que confiar En el Padre Tenemos que confiar En Dios Tenemos que confiar En nuestro Señor En Jesucristo También Mira cuando José fue el segundo En mando En Egipto Dice que él tuvo acceso A grandes riquezas Pero él no cometió Ningún fraude Él tuvo una buena administración Porque el faraón Siempre dijo El Dios de José El faraón Siempre reconoció Al Dios de José Mientras José fue El segundo En mando Dice que él trajo Todo el dinero A la casa de faraón En Génesis 47 14 Dice Y José recogió Todo el dinero Que había en la tierra De Egipto Y en la tierra De Canaán A cambio del grano Que le compraban Y José trajo El dinero A la casa de faraón Pero dice también En el versículo 20 Así compró José Toda la tierra De Egipto Para faraón Pues los egipcios Vendieron Cada uno Su campo Porque El hambre Era tan severa Sobre ellos Y la tierra Vino a ser De faraón Y en el versículo 23 Dice Y José Dijo al pueblo He aquí Yo he comprado A vosotros Y vuestra tierra Para faraón Ahora Aquí hay semilla Para vosotros Y sembrad La tierra Es importante Que nosotros Aprendamos Que cuando nosotros Estamos Somos siervos De Dios Cuando nosotros Confesamos Nuestra fe Tenemos que vivir Una vida Intachable Por la fe Porque así como Creemos que Dios Es fiel Para bendecir Así como José Creyó que Dios También es fiel Para dar Para 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 hacer Permitir que vengan También consecuencias Por nuestras malas acciones Y la fe en el Señor Nos hace llevar Vivir una vida De buena administración La fe en el Señor Hace que nosotros Seamos buenos Administradores En el trabajo En la casa En el ministerio ¿Por qué? Porque dependemos De Él En cada circunstancia Preguntarle al Señor ¿Qué debemos hacer? Aquí vemos Que en el principio De la fe de José Él tenía Profundas raíces En Dios Dios era la fuente De su fe Él fue puro Claro Recto Y fiel Ante Dios Además dice Que José Creyó En el que Él creyó Que en el odio De sus hermanos Contra Él Fue también parte De la soberana Providencia De Dios Él no vio Él vio La mano de Dios Aún en esto Y esto nos enseña Que nosotros Cuando nosotros Confiamos Y esperamos En el Señor Aún las cosas Que acontecen Si esperamos En el Señor Cooperan para bien Y eso lo podemos Encontrar En el libro De Romanos Pero en Génesis 45 Nos dice Ahora pues No os entristezcáis Ni os pese El haberme vendido Aquí Dice Pues para preservar Vidas Me envió Dios Delante de vosotros Porque en estos Dos años Ha habido Hambre en la tierra Y todavía Y todavía quedan Otros cinco años En los cuales No habrá Ni siembra Ni ciega Y Dios Me envió Delante de vosotros Para preservaros Preservar un remanente Preservar un remanente En la tierra Y para guardaros Con vida Mediante una gran Liberación Lo vemos en Génesis 45 5 Al versículo 7 Aquí es maravilloso Como nuestro Señor Jesucristo dijo Yo vine a entregar Mi vida Por vosotros Yo vine a dar Mi vida Para salvación De muchos El Señor Jesús También entregó Su vida Por muchos Así como José Dijo Todo lo que pasé Todo lo que viví Era para que hoy Yo pudiera estar aquí Y poder Proveer Para ustedes Amén Él les dijo Y en cuanto Vosotros Pensasteis Hacerme mal Pero Dios Pensó Hacer El bien Dios Pensó Para bien El Señor Le dijo A Jeremías Porque yo tengo Pensamientos De bien Y no de mal Pensamientos De paz Así nosotros En cualquier circunstancia Que estemos pasando Cuando confiamos En el Señor Esa palabra Tiene que venir En nuestros corazones Y creer En esa palabra Porque nuestra vida Tiene que ser Una vida de fe A tal manera Que confiemos En toda palabra Que sale De la boca De Dios Eso nos dará La fuerza Para seguir adelante Eso nos ayudará A mantenernos en pie Así como José Que José fue Una Él fue Una especie De Jesús Él también Padeció Sufrió Pero Él nos dio Un ejemplo De fe Aún cuando estaba Muerto 400 años Aún Sus huesos secos Hablaban De su fe Hoy nosotros También tenemos Que procurar Que nuestros días Que el Señor Permita en esta tierra Sea unos días Que dejemos Huellas de fe Que cuando nos recuerden Nos recuerden Por la fe Por las buenas Obras de fe Porque sin fe No podemos Hacer buenas Obras Y la Biblia Dice en el libro De Hebreos Que sin fe Es imposible Agradar A Dios Amén Entonces En Génesis Capítulo 50 Versículo 20 Dice Vosotros Pensasteis Hacerme mal Pero Dios Lo tornó En bien Para que sucediera Como vemos hoy Y se preservara La vida De mucha gente Ahora pues No temáis Y proveeré Para vosotros Y para vuestros hijos Y los consoló Wow Y les habló Cariñosamente Así como Nuestro Señor Jesús Cuando le dijo A los discípulos En camino Esmaú Le dijo Que era necesario Que el Mesías Padeciera todo eso Era necesario Que el Mesías Muriera Era necesario Como le dijo A sus discípulos Que el Mesías Fuera Es necesario Que me vaya Y hacer lugar Para vosotros Pero no se preocupen No os dejaré huérfanos Os enviaré Otro consolador Amén Aquí El Señor Nos está consolando En Mateo 28 El Señor Le dice a los discípulos Toda autoridad Me fue dada En el cielo En la tierra Y debajo de la tierra Sobre todo Principado Y potestades Y le dice Por tanto Ir y hacer discípulos A las naciones El Señor Le dio una misión A los discípulos Pero en una parte Le dice Y es aquí Que yo estaré Con vosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Los que hemos creído En nuestro Señor Jesucristo Los que estamos Padeciendo por Él Los que estamos Sirviendo Los que estamos Llevando su palabra Siempre vamos A tener aflicciones Y me encanta Cuando leo El Salmo 34 Que el Señor La palabra Pese a las circunstancias Las tristezas Pese a que nos sintamos Solo Nuestro Señor Jesús También Sus discípulos Le abandonaron Al momento De la cruz Pero Él Siguió adelante Cumpliendo su misión Porque su fe La fuente de su fe Era el Padre Amén José hace Una confesión De fe Cuando dijo Cuando habló En Génesis 50 Él habló Y confesó Que él creía En la soberanía De Dios Que trabajó A través de los planes Y estrategias Del hombre Para cumplir Su providencia En salvación El Señor Permitió Que los hermanos De José Hicieran todas Estas cosas Que él fuera Esclavo Que fuera A la cárcel Porque Él tenía Que ser Preparado Y vemos Como el corazón De José Siempre fue Siempre fue Inclinado Hacia Dios Porque Dios Era la fuente De su fe En Proverbios 16 9 Dice La mente Del hombre Planea su camino Pero el Señor Dirige sus paz También vemos En el versículo 33 De Proverbios 16 Dice La suerte Se echa En el regazo Más del Señor Viene toda decisión Todos los planes Todas las cosas Hasta para nosotros Llevar Una palabra De aliento Hasta para hacer El bien Tenemos que orar Al Señor Porque Él Tiene que ser Nuestra guía ¿Por qué? Porque a veces Nosotros hacemos Las cosas Sin preguntarle A Dios Y puede hacer Que no sea El momento Y en vez De hacer bien Hacemos mal Amén Por eso dicen Proverbios 19 21 Dice Muchos son Los planes Del corazón Del hombre A veces Yo si puedo Pensar En hacerle bien A usted Pero no es La voluntad De Dios Porque Dios Tiene un propósito Mirado con usted Quiere prepararla Porque los procesos De Dios Nos preparan Nos capacitan Fortalece Nuestra fe Amén Pero si termina Diciendo El versículo 21 De Proverbios 19 Dice Más el consejo Del Señor Permanecerá Tenemos que buscar El consejo Del Señor Me encanta Cuando José Le dijo A Faraón El Señor Te va a revelar Su sueño El Señor Tenemos que buscar El consejo Del Señor Y seguimos Diciendo En Proverbios 24 Dice Por el Señor Son ordenados Los pasos Del hombre ¿Cómo puede ¿Cómo puede El hombre Entender Entender Su camino No podemos Entenderlo Si nosotros No buscamos El rostro Del Señor José Aún en su Última hora Dijo a sus hermanos Yo estoy próximo Vivió unido Unido completamente A él Le sirvió Desde el fondo De su corazón Él caminó Con Dios José vivió Tal como Dios Lo guió Y con la sabiduría Que él le dio Así nosotros También tenemos Que procurar Vivir Salmo 73 Versículo 26 Al 28 Dice Establece Mi carne Y mi corazón Pueden Desfallecer Mi carne Y mi corazón Pueden Desfallecer Porque aquí Los que están Lejos de ti Perecerán Y tú has Destruido A todos Los que son Infieles Que son infieles Más para mí Estar cerca De ti Dios Es mi bien En Dios El Señor He puesto Mi refugio Para contar Todas tus obras Pero Dios Es la fortaleza De mi corazón Y mi porción Para siempre Maravilloso ver Que acá Dice que El estar cerca De ti Es mi bien Nosotros tenemos Que procurar Siempre Estar cerca De Dios En todo También en Santiago Capítulo 4 Versículo 8 Al 10 Dice Acercaos a Dios Y él Os acercará A vosotros Limpiad Vuestras manos Pecadores Y vosotros De doble ánimo Purificad Vuestros corazones Afligíos Lamentad Y llorad Que vuestra risa Se torne en llanto Y vuestro gozo En tristeza Humillaos En la presencia Del Señor Y él Os exaltará Cuando nos humillamos Delante de él Él nos exalta Por eso vemos Que el gran secreto Que Que nosotros Nosotros podemos Hoy descubrir Que el acercarnos A Dios En la oración Dios se acerca A nosotros Cuando oramos Acerquémonos A Dios Preguntémosle Como dice En Deuteronomio 4 7 Dice Porque ¿Qué nación Grande hay Que tenga Un Dios Tan cerca De ella Como está El Señor Nuestro Dios Siempre De los que Le invocan Tenemos que Hablar Invocarlo Y él Está cerca De nosotros Como en el Salmo 145 18 Dice El Señor Está cerca De todos Los que Le invocan De todos Los que Le invocan En verdad Amén El Señor Está cerca De todos Aquellos Que lo invocan Que lo buscan De todo corazón Por eso como dijo Santiago Aflijámonos Lamentémonos Y lloremos Pero delante Del Señor Busquémoslo Purifiquemos Nuestros corazones Delante de él Y dice que Que nuestro gozo Aunque nuestro gozo Se vuelve tristeza Si nos humillamos A la presencia Del Señor Él Nos exaltará Nuestro Señor Jesús Se humilló Y Dios Lo exaltó Hasta lo sumo Amén Lucas 10 39 Dice Que Había una mujer Llamada María Dice María Ella tenía Una hermana Que se llamaba María Que estaba sentada A los pies Del Señor ¿Quién era? Marta Marta siempre Estaba afanada El Señor Le decía Marta Marta No te he dicho Que si crees Verás la gloria De Dios Siempre estaba Preocupada Afanada Por hacer las cosas Pero María Dice que eligió La mejor parte Estar a los pies Del Señor Amén ¿Pero por qué Se debe esto? María Eligió Escuchar Su palabra Así como usted Y yo Hoy hemos elegido Escuchar la palabra Dedicar este tiempo Para escuchar La palabra De Dios ¿Por qué se debe esto? Porque dice Juan 1 1 Dice que en el principio La palabra Estaba con Dios Y la palabra Era Dios La palabra Es Dios Conocer es vida Es vida eterna Amén Pero vimos en Apocalipsis 19 Versículo 13 Dice que él Está vestido De un manto Empapado de sangre Y su nombre Es el verbo De Dios Es la palabra Es nuestro Señor Él es Dios Amén En conclusión Yo estoy seguro De que nos Mantendremos Observando Orando Y arraigando Profundamente Nuestra fe En la fuente Que es la palabra De Dios Esa tiene que ser La fuente La fe Por una fuente Es la fe Es la palabra Esa es la fuente De nuestra fe En el libro De Romanos Dice que la fe Viene por el oír Y el oír Por la palabra Entonces La fuente De nuestra fe Es la palabra De Dios Amén Maravilloso Ver como Dios Cumple el pacto Con este hombre 56 años Después de 400 años Que entierran Sus huesos En la tierra Donde él había Profetizado antes Cuando se vayan Lleven mis huesos Con ustedes Pero en él Se cumple Ese pacto ¿Por qué? Porque él era La rama fructífera Él era el árbol Que estaba plantado En los manantiales En Dios La fe En el Señor Amén La palabra De Dios Nunca se seca La bendición Que José recibió Rama fructífera Junto a la fuente También estará Sobre nosotros Amén Termino con este pasaje Jeremías 31 12 Que dice Vendrán Y gritarán De júbilo En lo alto De Sion Y radiarán De gozo Por la bondad Del Señor Por el grano Por el vino Y por el aceite Y por las crías De las ovejas Y de las vacas Su alma Será como huerto Regado Y nunca más La anivecerán Hablamos Hablamos De la fuente De agua viva Que nuestro Señor Jesucristo Nos prometió Que si bebemos De su agua De nuestro interior Fluirán Ríos de agua viva Ese es Nosotros Nuestro corazón Es el huerto Donde Dios Mora con nosotros Y ese huerto Estará regado Por él Por su presencia Por su palabra Amén Creamos en esta palabra Porque yo creo Que esta es la palabra De los últimos tiempos Porque la iglesia Del Señor Necesita la palabra De fe Que lo sostenga Para que podamos Creer en su palabra Que es fiel Y verdadera Y que es una fuente De agua viva Amén Dios les bendiga Muchísimas gracias Y hasta aquí Lo que pude preparar Para Que el Señor Puso en mi corazón De poder compartir Amén Que Dios les bendiga Hemos bendecido Con el mensaje De la fe Sobre la fe La fuente de agua De la vida Que es la palabra De Dios Muchas gracias Demos gloria a Dios Con un aplauso Otra vez Gracias Buen mensaje Gracias Muchas gracias En la próxima Campella Yo lo compartiré El mensaje Será en 12 de junio Ok Vamos a ver Estoy en mitad De los dos Subotos Ya 12 de junio Porque 12 de junio Ok Yo lo compartiré Esta vez En la hora De Roma A Italia Es Las 7 de la tarde No es las 6 Pero las 7 de la tarde Ok Gracias a todos Ok Gracias Otra vez Por la palabra Esta palabra Pastor Nadine Muchísimas gracias Ok Muchas gracias Pastor Por la palabra De la naturaleza Super Muchísimas gracias La Isandra Como Usted fue En el viaje A Israel O No No pudo ir Ok Yo oí que Todos los Pastor Andrew Se fue Tal vez la próxima La próxima Ok Ok Gracias a todos Que nos veremos El 12 de junio Ok Amén Chao Gracias Gracias a todos Gracias Un abrazo Perdón Vamos a terminar Con la bendición Gracias Que ahora Seminario Ahora y para siempre Amén Ok Gracias Amén Amén